7 Grimm de Rambo Friends captados en cámara y vistos en la vida real. Número 7 Un joven llamado Daniel decidió organizar una fiesta junto a sus amigos. Pero como estos estaban ocupados le dieron toda la organización a él. Es así como este se fue al supermercado a comprar todo lo que necesitaba. Y cuando se dirigía a la casa en donde sería la fiesta sería testigo de un hecho muy extraño. Pues cuando este estaba entrando por la puerta delante de él aparece una criatura sumamente aterrador. Este muy asustado decidió sacar su celular y comenzar a grabar. Pero como vemos la criatura pudo darse cuenta y se asomó detrás de la pared. El joven muy confundido decidió ir a ver si la criatura seguía ahí. Pero cuando este llegó algo muy extraño se encontraba parado delante de él. Pues había un hombre con un traje protector de color amarillo. Y es cuando el joven sin pensar sale corriendo. Como vemos en el video la extraña criatura se trataría de Green. Y el hombre con protector amarillo. Y el hombre con protector amarillo estaría detrás de este para capturarlo. Y no se sabe cómo pero Green se había escapado del laboratorio. Número 6 Un joven nos cuenta que cuando este se encontraba esperando a su novia en el estacionamiento. Pues estos tenían una gran cita. Ya que conmemoraba sus tres años de novios. Pero cuando el joven se encontraba encendiendo el auto. Comenzó a escuchar sonidos de caminadas. Este pensó que se trataba de su novia. Pero cuando este la llamó nadie le contestó. Así que pensando que se trataba de alguno de sus vecinos. Decidió bajarse. Pero pronto se dio cuenta que no había nadie. Y cuando se encontraba distraído. Delante de él pasan los personajes de Blue y Green. Quienes dejaron muy asustados al joven. ¿Acaso será que se trató de estos personajes en la vida real? Número 5 Un joven empresario decidió ir a visitar a una de sus fábricas. Ya que este se encontraba en remodelación. Y quería saber que tanto habían avanzado con el trabajo. Pero cuando llegó se dio cuenta que ya estaba a punto de ser terminada. Así que muy curioso sacó su dron. Y desde lo alto vio lo bonito que estaba quedando. Pero cuando su dron regresaba. Pudo notar algo muy extraño en la torre de control. Pues se encontraban una criatura muy extraña. Y estos eran nada más y nada menos que los personajes de Green y Blue. Y no se sabe cómo llegaron a estar ahí. Número 4 Este video fue grabado en una pista de patinaje. Por un joven quien se encontraba grabando a su amigo. Para poderle mandar el video a sus padres. Ya que estos no le creían que estaba en ese lugar. Pero cuando este mandó el video a sus padres. Estos les preguntaron por las extrañas criaturas que aparecían en el video. Pues como podemos ver. De las sombras pasan dos personajes muy aterradores. Pero si acercamos el video. Podemos notar que se trató de Blue y Green. Y eso no sería todo. Pues al parecer también subieron otro video. En donde los podemos ver a estos personajes. Esperándolo afuera de su casa. ¿Será acaso que el video sea real? Número 3 Este video fue subido a internet hace algunos meses. Y no se sabe la identidad del responsable de dicho video. Solo que muchas personas han estado compartiendo esto en las redes sociales. Como podemos ver en el video. Estos personajes se tratarían de Pink y sus amigos de colores. Y al parecer este sería su hogar en la vida real. Dime ¿Acaso crees que estos personajes existen? Número 2 Este extraño video ha estado dando de que hablar en todo internet. Ya que una persona segura haber entrado al videojuego de Rambod Friends. Y habría conocido a Pink, Purplay y Yellow. Este también nos cuenta que estuvo pasando muchos desafíos que ponían en riesgo su vida. Pero por suerte pudo encontrar la salida. Y hasta el día de hoy sigue asegurando que todo fue verdad. Dime si tú lo creerías. Número 1 Un joven se encontraba jugando por el juego de GTA muy tranquilamente. Cuando de pronto comenzó a notar como los gráficos de su juego comenzaban a cambiar. Y cuando éste estaba volviendo a la normalidad. Dentro del videojuego comenzaron a aparecer criaturas muy aterradoras. El joven muy asustado decidió sacar su celular y comenzar a grabar. Para luego subirlo a internet. Personas que vieron el video creen que los responsables serían el personaje de Pink de los amigos de colores. Aunque también algunos dudan de la veracidad del video. Recuerda que yo soy HoggyTops y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!